Vamos a instalar una base de operaciones mixtas a partir de hoy, en conjunto con las Fuerzas Armadas. Vamos a incrementar el patrullaje aéreo y terrestre de reconocimiento, de disuasión y de búsqueda de delincuentes de estos grupos del crimen organizado. Vamos a empeñar mucho más vehículos de la División Blindada de Fuerza Civil y aeronaves de ala rotativa para hacer más de estos recorridos como el que se puede ver en el video, que es con vehículos de la Unidad Blindada de los Black Mambas, más ERPs, más aeronaves artilladas. Vamos a empeñar en este lugar, entonces, más Black Mambas, más helicópteros, más personal y sobre todo el armamento de mayor poder y volumen de fuego que nos ha dotado la Secretaría de la Defensa Nacional, con el apoyo de mi General Secretario Luis Cresencio Sandoval y por gestión del señor Gobernador Samuel García Sepúlveda. Independientemente del personal que ya tenemos en tierra y aire en esta zona del Estado de Nuevo León que limita con Miguel Alemán y Camargo, incrementaremos a partir de ya el Estado de Fuerza con 200 policías más de Fuerza Civil en la zona y como ya decía, empeñaremos más recursos de la División Blindada y de la División Aérea en este lugar. Como ustedes saben, ha sido convicción nuestra y que al momento de plantearla en este preciso lugar con los Secretarios de Ciudad Pública Municipales en julio del 2022, todos estuvimos de acuerdo en que era necesario sacar a Fuerza Civil mucho más de la zona metropolitana, zona rural, hacer destacamentos y campos policiales afuera de la zona metropolitana. La mayoría de los cuarteles o inmuebles de Fuerza Civil que recibimos están ubicados en la zona metropolitana y hemos construido muy rápidamente más inmuebles para Fuerza Civil. En las inmediaciones entre China y Cerralbo, me refiero a los cuarteles de China y Cerralbo, está precisamente Doctor Cos, General Bravo y tenemos ya el cuartel de Cerralbo que tiene pared contigua con el cuartel que también se construyó en un esfuerzo federal y estatal del Ejército Mexicano para un regimiento de caballería motorizada y el de China se va a terminar de construir y se va a inaugurar a finales de este año para poder nosotros hacer un barrido y un quemartillo desde Cerralbo hasta China hacia Doctor Cos. Mientras tanto, mientras esto sucede, tenemos que tener ya presencia fija permanente en Doctor Cos y de ahí la decisión con el apoyo también de mi general Merchor Ruiz, comandante de la séptima zona militar, de establecer la base de operaciones mixtas ahí precisamente en Doctor Cos. ¿Cuál es la razón por la que se han incrementado los hechos violentos hacia inmuebles y vehículos, hacia objetos inanimados como coches y como fachadas de inmuebles en Doctor Cos? Nosotros consideramos que tiene que ver con la creencia que se estila mucho entre los grupos del crimen organizado de que hay gente ahí en el lugar, y no me refiero a las instituciones aquí representadas, apoyando al grupo contrario. Nosotros estamos determinados a llevar paz a esa zona del territorio de Nuevo León como absolutamente cada metro cuadrado de nuestro estado y lo vamos a hacer con unidad, con la federación y con fuerza civil trabajando de la mano en esta zona. ¿A partir de cuándo empezará a operar esta base de operaciones mixtas? ¿Cuántos policías en total va a haber en la zona? Me reservo el dato por razones de seguridad del estado y desde luego de los mismos compañeros, pero va a ser una cantidad inédita la que estará ahí con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para toda esta zona y desde hoy muy temprano, aunque esto sucede de manera continua, hablé con mi homólogo, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas para que ellos nos apoyen desde el territorio tamaulipeco y también hay que mencionar que la séptima zona militar ha trabajado coordinadamente con la zona militar de Tamaulipas a la que le corresponde el territorio contiguo para poder trabajar por ambos lados de la frontera. Hay que comprender que tenemos primero un convenio de colaboración interinstitucional entre autoridades civiles de seguridad pública, de tal manera que las fronteras no sean un obstáculo jurídico para la actuación y además, obviamente, no debemos olvidar que tanto Guardia Nacional como Ejército Mexicano son instituciones nacionales y para ellos no hay fronteras que respetar, sino más bien fronteras que cuidar.